¿Los escúteros son para hombres o para mujeres? ¿Qué o parceros? Seguimos en esta cuarentena, nos estamos desesperando Hoy les tengo... Me estaba diciendo a toda hora que cuando la presente Diga que es una invitada muy especial Les presento con ustedes Angie, una invitada muy especial Bueno, espero que se rían mucho hoy Estamos hablando un poquito pasito porque acabamos de dormir a Juana Entonces ella tiene como su siestecita como de tres horitas Esa chingada no me igual que Angie, me duele muchísimo Pero pues no la queremos despertar para poder hacer este video Como sabemos que todos ustedes están en cuarentena, están aburriditos en casa O muchos están trabajando también en casa Pero pues bueno, la idea es que nos distraigamos todos Y nosotros nos distramos haciendo videos y ustedes se distraen viendo los videos Entonces una cosa antes de comenzar Si les gusta este video, si pasamos los 3000 likes Les hacemos un video mostrándoles nuestras protecciones de enduro ¿Listo? Si les interesa Entonces si pasamos los 3000 likes, pues ya sabemos que si quieren ver ese video Y hacemos el video mostrándoles los cascos, las protecciones, las botas, referencias y precios De los dos, incluyendo las motos Porque creo que unos, muchos tienen dudas sobre ese tema ¿Listo? Estábamos pensando con Angie qué hacer para ustedes Porque aquí en la casa es como un poco difícil, ¿no? O sea, la creatividad es un poco difícil Y ya hicimos un meme que se los voy a dejar aquí Oiga amor, qué tristeza con todos estos agentes de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay carros ni motos y ellos como viven del día a día Por otra parte, dijimos, bueno, hagamos unas preguntas Pero pues preguntas no como siempre Sino preguntas que sean como comunes Pero sean chistosas a la vez Entonces pues comencemos con la ronda de preguntas Bueno, porque yo sí quiero saber varias cositas La primera pregunta es ¿En qué moto se ve más bonita una mujer? Sinceramente Sí, mi gusto Sí Mi gusto personal, enduro ¿En enduro? Sí, super moto ¿Super moto o enduro? Sí, cuando yo las veo con esos pantalones Así muchos colores Esas botas grandes A mí me parece muy chingada A mí me parece que se ve muy bonita Recatada ahí, bonita, bonita En una moto touring Me parece muy bonita Pero, Upe, ¿ustedes qué opinan en los comentarios? ¿En qué moto se ve más bonita una mujer? A mí personalmente me gustan más super motos Pues porque se ven así como agregados Pero sexys Pero es que la gente va a decir SBK Pues porque se les sale la naga No, bueno, todo mundo Yo sé que no todo mundo quiere ver tetas y colores y mano A ver ¿En qué moto se ve más chimba un hombre? A mí me parece que sí hay super sport ¿En super sport? En SBK, yo diría A mí me parece que se ven divinos en super moto Les voy a dejar acá Bueno, usted editando les va a dejar acá Kika Ninak Cómo se ve churro en esa moto Kika, si ves este video, por favor, hablame Somos tus manos ¿Una moto para empezar? Japonesa es lo primero que yo aconsejo siempre Puede ser una FZ16 Legendaria Ay, usted va a preocupar No, yo no sabía usted qué iba a decir Bueno, yo opinaría que una moto para empezar La FZ16 Que fue con la segunda que empecé yo Que me pareció espectacular para empezar Ustedes, muchachos, allá Respondan en los comentarios Y usted, respóndame con mucha sinceridad ¿Las paisas son más bonitas que las rolas? Respondan, respóndan ustedes ahí en los comentarios a ver quién gana ¿Su versión de dónde es qué? Paisa ¿Su versión de Boyacá, no? No, de Boyacá por las tres Ay, de Bogotá No, yo pienso que... Uy, qué pregunta tan dura Usted sabe que yo la amo, amor Pero creo que las bailas son más bonitas Yo siento... Yo cuando iba a Medellín Sí, me he dado cuenta que las mujeres que tú encuentras en todos lados Sí son más bonitas que las rolas Sí Yo pienso que... Y aparte de la personalidad es más bacana Sí No estoy diciendo que las rolas son feas No, hay rolas muy bonitas Y me encanta Pero digo que cuando uno va a Medallo Uno sí se sube a un bus Sale a cualquier lado Les vamos a contar La última vez que fuimos a Medellín Las que los recibían a uno en los restaurantes Parecían modelos Se lo juro, sí o no O sea, ni siquiera modelos Actrices O sea, se veía una nena como si fuera una actriz Y las que no recibían en los restaurantes ¿Quiénes manejan mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Hablando de carros y motos Yo, sin ser machista Si digo que los hombres Apoyo mi gremio Porque los campeones mundiales son malos Si hubieran campeonas mundiales Pues diría que nos damos parejo Pero en MotoGP Hombres En SBK Hombres En Enduro Hombres En Motocross Hombres Lo que pasa es que también hay muchas mujeres No hay muchas mujeres en este evento Pero las que hay Algunas son muy tesas Sí, obvio Yo digo que en calle generalmente Los hombres Yo veo que en calle Las mujeres son muy nerviosas Y las que se pasan Que no son nerviosas Ya se pasan ya niñas O sea Yo he visto unas que parecen ya Parecen que le fueron a tirar uno el codo O sea, agresivas O sea, que en resumidas cuentas No, hombres Yo voto por hombres No, yo defiendo mi gremio Somos un poquitas Pero bueno Sí, eso está bien, ¿no? Ahí voten ustedes ¿Quién? Interesante ¿Quién sabe bulear? Los hombres No, usted o yo Pues yo No, yo no sé bulear todavía Ella me ganó Ganamos las mujeres Categoría que a usted no le gusta Que usted diga Guácala, qué asco Qué fea esa categoría de motos No sé si es una categoría No sé si es una categoría todavía Pero el tema de la onda chiquitica esa De la Benelli chiquitica Esas motos que están haciendo a gasolina Yo no sé Eso parece un pit bike O sea, parece Un pit bike de calle Un pit bike de calle Eso Horrible O sea, si se va a comprar una moto chiquitica Compresa eléctrica Pero de gasolina y así No, a mí esa categoría Bueno, a mí no me gusta Y no he compartido mucho con la gente Chopper Y no me gustan las motos No me gusta cómo suena No, yo veo el ocho Pero odio esos chalecos de cuero Y huele a rojo Como que nunca la van a estar viendo Chalecos de cuero Perdón Julián, ¿Usted qué prefiere? ¿Una S1000RR con Sugar Daddy? ¿O una NS a pulso? ¿Pero qué? ¿O sea, un man o una vieja? No, una abuelita Ah, una abuelita ¿Qué pregunta tan difícil? No, yo pienso que pues que Me toca decir que a pulso, ¿no? Compra la NS Bueno, y en mi caso Si quiero una S1000RR Un Sugar Daddy O una NS a pulso Me compro la NS a pulso Y voy escalando hasta la S1000RR ¿Usted qué prefiere? ¿Una R6R rosada? ¿O una Ninja 300 negra? O sea, que le pongan a escoger Hijo de madre Pero no se le puede cambiar el color nunca No, no se le puede cambiar el color nunca No R6 Yo me voy a llevar aquí Pero es que me siento más motor tú Yo me quedo con la Ninja 300 negra A mí me raya la cabeza Las motos rosadas moradas Bueno, la mía es moradita Pero no es tan Hello Kitty Ajá El rosado es Hello Kitty ¿Usted qué prefiere, Julián? ¿Ahorrar para su moto? ¿O tres años de cárcel en Colombia? Y al salir, la moto que le quieran dar Sin límite de plata Pues yo quiero que esta la responda a la gente Ustedes respondan esa ¿Prefieren tres años de cárcel? ¿Y cuando salgan me dan la moto que yo quiera? Ajá Pues viéndolo bien Sería un sufrimiento muy áspero Una cárcel en Colombia Y más de tres años Pero si nos ponemos a ver En forma de negocio Es buen negocio Sí Porque en tres años No voy a tener tal vez una moto de 200 millones Encarnémonos los dos Nos encarnamos Yo me encarno Yo también ¿Usted qué prefiere? ¿Una vieja linda Con una moto re baila, re fea? ¿O al revés? Una vieja fea Y con una súper motaza ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo prefiero peito Y la severa moto Yo prefiero peito Y la severa moto Yo creo que también Teo, pero tiene que ser una moto muy cerda Porque ahí estamos diciendo Que es una vieja muy fea Sí, que una moto con una chedo Sí que sea bien fea la vieja No, pero si tiene chedo Hágale Yo también me sacrifico Igual como se le pone el casco Entonces ahí ya pasa ¿Qué pedirías a cambio de cerrar tu cuenta en YouTube? Uy, hijo de puta O sea, que me dijeran Bueno, cierra el canal ya Y le damos esto O sea, ¿qué pide? Porque es que si me dan la moto que yo quiero Pues caba que no pueda compartir todo lo que voy a vivir Eso es una cagada para mí Yo creo que pediría a la casa que quiero Ay, yo voy a responder lo mismo ¿Sí? No, ya, yo quería una casa campestre Con una vaca, un burro, un caballo y un marrano ¿Qué prefiere? ¿Un Nissan GTR o un apartamento en Mosquera? Depende del apartamento Pero si nos pasa los 500 millones Me quedo con el carro Vendo el carro y me compro 3 o 4 apartamentos en Mosquera Yo me quedo con el apartamento Esta pregunta va a ser un poco polémica y es ¿Las scooters son para hombres o para mujeres? Yo, o sea Lo que pasa es que yo vengo de una raza de moteros Conorrea A nosotros, los que nos gusta la candela Y los que nos gusta pues andar como gamines en la calle Obviamente no nos hallamos en una moto de esas Pierni juntado y con los dos pesitos Por eso, dígalo No, 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 para mí no, para mí no Para mí son para mujeres O sea, en mi concepto esas motos son para niñas Pero no porque estoy diciéndole a los manes que las tienen que son niñas No, no, no En mi gusto O sea, que yo nunca me compraría eso y no me gustaría andar así No, o sea, es que yo sé que hay muchos manes que son ese de cara Yo no estoy diciendo blanco, negro o gris Yo estoy diciendo blanco o negro No, o sea, las motos son para los dos O sea, no es que sea para hombres o para mujeres No, yo quiero una respuesta sensata Porque yo sí sé que las scooters son para mujeres Sí, bueno, pues sí, son para mujeres Mentira, mentira No vayan a herirse su corazón Que no se les parra No, son conceptos, son conceptos Son conceptos que nos dan mucha risa Pero a mí tampoco Digamos, visualmente me pareció un man feo en una scooter No O sea, yo no diría como No, yo en una scooter no le veo tanto problema En una vespa A mí no me gusta la posición de la vespa Ese que va pierna injuntada Y así sentadito Así todo correcto En cambio un scooter es más deportivo O sea, es que un scooter cambia Pero por mis gustos no me gustó Un scooter si es para Yo digo que, bueno, sí No se ven como tan chimba Pero un scooter se ve mucho más deportivo Que una vespa Bueno, ahora mi respuesta A mí no me gustó un man en scooter Nunca me han llamado la atención Los manes en scooter Porque no me gusta como se ven No, 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 no sé Pero una mujer sí se ve muy bonita Ya Una mujer, sí A mí me encanta O una vespa Me encanta ver a una mujer en una vespa Sí se ve muy bonita Bueno, ustedes escriban los comentarios Que las vamos a leer Porque es una pregunta como muy polémica Sí Y mucha gente se puede herir, ¿no? Si usted tiene una scooter O una vespa No se diera Pásela rico Acá nos burlamos de todo Y pues chévere O sea, ¿cuánta gente nos ha burlado? Porque yo tenía una naked O porque yo tenía una R15 A mí me decían mensajero Cuando yo tenía mi libero 125 Yo llegaba Y como le puse cajonito Me decían Uy, severo mensajero Y no sé qué Y me hacían bullying Como no se imaginan Y yo Dispute el bullying Y la última pregunta ¿Las tres peores motos para ti? Las tres peores Peores, peores Las tres peores La primera La Honda chiquitica Esa que ni me sé la referencia Porque no Sí Navi Navi Acá le decimos Navi Esa La Navi La Benelli Esa chiquita Esa igual Que es como Mejor dicho Quiso nacer una deportiva Pero enana Parecía que fuera enana Y la tercera Peor moto ¿En qué sentido? No, en estética En diseño Que no me guste ni cinco O sea, que no te guste La... Una Pulsar Que parece un Decepticon Es una... La RC200 La RC200 Uy, sí, esa moto horrible Perdón, para los que la tienen... ¿RC? No, sí, no sé La Pulsar es aquella Bueno, ya se nos mostramos Cuál es horrible Desde que salgo Pero estéticamente No, estéticamente sí Sí, o sea, estéticamente horrible Porque sí que el motor es bueno y todo Pero uy, esa moto a mí no venta Muy fea Y esa amarilla Las direccionarias son muy feas Sí Y bueno, las tres motos para mí Que no me guste su diseño Absolutamente nada Es esa Hero Que es naranja Uy, no, Mari Que son motos muy feas O sea, el color, el diseño Es fea esa moto Sí, sí, sí Otra moto que a mí no me guste De pronto Una Suzuki Que me etiquetaron en un video anterior Que no la conocía Que es una Suzuki con AB150 Que es como chopper No, qué cosa tan horrible Pero porque no me gustan las chopper Y no me gusta como su diseño Ahora que es nueva, ¿no? Que es nueva Suzuki Uy, sí, es horrible Ya sé cuál es Ya sé cuál es Y la tercera Que de pronto muchos son amantes de esa moto Creo, pero a mí la verdad No me gusta el diseño para nada Pero su motor es excelente Es la Hayabusa Es una cosa ahí redonda Parece una ballena No me gusta Pero por su estética El motor es una chimba Sí, es verdad Listo Creo que dejamos todas las inquietudes expuestas Y respondan Si queremos saber Y respondan Si quieren, si tienen más preguntas Pues comenten Ahí vamos a estar ahí pendientes con Angie Angie también tiene un canal También por si no sabían Angie Pangi Ella también está subiendo videos seguidos Si no la siguen Pues ahí les dejo su Instagram Ahí está el canal en YouTube De Angie Pangi Se los dejo aquí en la descripción Pues también para que vayan a ver los videos de ella Espero que la hayan pasado muy bacano Gracias por compartir este tiempito con nosotros Menos mal acá volviendo No despertamos a Juana Entonces, ¿algo que decirles a toda la gente? Que nada Que todos tenemos nuestro punto de vista Ya, ¿sí o no? Y que pasenla rico ahorita en la cuarentena Invéntense en cosas Lean, aprendan Aprovechen a estudiar Nos estamos viendo por acá Acuérdense que todos los miércoles y domingos Hay un video nuevo Ya programadito Pero vamos a estar subiendo videos De lo que hagamos acá en casa Entonces, acuérdense que si pasamos los 3.000 likes Les mostramos todo nuestro equipamiento de enduro Las botas y precios Para que ustedes sepan Más o menos cuánto vale hacersele A un equipito así bacano Nos vemos un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!